Continúa la represión en contra de las damas del banco en Oldín. A pesar del despliegue de la policía política cubana y sus instrumentos en los grupos paramilitares, lograron llegar a la iglesia de Quinta y Dieciocho de esta ciudad las damas Nelda Molina Leiva, Ana María Aguilera Paneque, Romelia Piña González y sus Lady Pérez Velázquez, apoyadas por Santiago Jorda Río, entre otros opositores y periodistas. Por otro lado, correstada en la puerta de la casa, adivinida Cruz Segreo por cuatro agentes al mando del mayor Félix Palanque. Continuaremos cada domingo en las calles mientras hayan presos políticos en la isla, declaró Nelda Molina. Desde Oldín, Cuba y para el mundo, Marco Antonio Lima de Albao.